hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre las características y los usos del amplificador taramps bass 800 este es un amplificador mono de un canal de 800 batches rms que tienen las versiones de 1 ohmio y 2 ohmios él tiene como característica ser un amplificador específico para uso en bajos en subwoofers así podemos usar él para cajas turbo cajas de todas las formas y para sonido interno principalmente él tiene acá su entrada rca tienen los su control de ganancia de high pass low pass bass boost un control completo para su bajo también tiene una característica muy 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 importante de este amplificador que es su entrada a cable de baja impedancia así podemos ser usado en cualquier estéreo original o en un estéreo aftermarket ok vamos a ver sus características y algunos detalles de él bien amigos como podemos ver en este amplificador tenemos acá su entrada de alimentación y también lo conector de salida de audio la salida de audio de este amplificador tienen dos versiones tienen la versión de 1 ohmio y la versión de 2 ohmios que vamos ver con más detalles en los ejemplos de uso tenemos también acá lo smart cooler que ayuda en la refrigeración de lo amplificador ok bien amigos de este lado de lo amplificador tenemos las entradas a cable baja impedancia para los estereos originales y también la entrada rca para los estereos común tenemos también lo ajuste de ganancia lo ajuste de high pass y de low pass high pass lo inicio de la respuesta del amplificador así la en el inicio de la respuesta de los barros pueden variar es variable de 5 hasta 30 hertz y lo low pass que tiene su respuesta de 30 de 30 hertz hasta 250 hertz así determinando lo final de la respuesta de su bajo también tenemos acá lo bass boost que puede dar aquella salsa más en su bajo de no aquella aquella en fase en los bajos más profundos así podemos seleccionar su frecuencia y su intensidad ok bien amigos aquí tenemos algunos ejemplos de uso del amplificador bass 800 tanto de un ohmio cuanto de dos ohmios aquí tenemos un ejemplo de uso de un amplificador bass 800 con un bajo este bajo tiene que ser de 400 a 800 vachos rms doble bobina de 2 ohmios también podemos hacer un sistema con dos bajos así cada bajo tiene que ser de 200 vachos a 400 vachos rms siendo los dos bobinas sin cilia de 2 ohmios o doble bobina de 4 ohmios para los ejemplos para los ejemplos de los amplificadores en 2 ohmios tenemos solo que cambiar las impedancias así con un bajo este tiene que ser de 400 watts hasta 800 watts bobina sin cilia de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios o con dos bajos de 200 vachos a 400 vachos rms bobina sin cilia de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios ok bien mis amigos le gustaron las informaciones le gustaron el producto cualquier duda cualquier sugerencia escriba aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones para ver los próximos vídeos hasta la próxima